¡Vamos, Granada! ¡Necesitan de vuestra energía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esas palmas! ¡Culata siempre primero! ¡Arco, pom! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué voy! ¡Culatas! ¡Cierto y culatas! ¡Vamos! 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 ¡Ajá, ajá! ¡Vibo y Moldavo! ¡Nanaga! ¡Oh, ¡Shit! La viola, casa de Pandora Ahí va, vino de Curata, round 2 Vamos, Granada, Juega en casa Oh, shit Oh, oh, oh Oh, shit Te lo trae fresco El chiringuito de la playa de Bálaga Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos, Granada Última salida por B-Boy B-Boy, Puladas Esa espalda es de Anada B-Boy, Puladas ¡Eso es vivo y muy dado! ¡Última salida! ¡Moldavo! ¡Oído para Culacas y Moldavo! Uno de estos dos caballeros batallará contra Proy en la gran final de esta noche. Pero antes, tengo una duda, voy a preguntar a Culacas, he visto que es un tornillo y te has parado tal que así, ¿le has mirado y has dicho algo? Muy guapo, ¿no? Eso es, lo imaginaba. Ok, ¿fueces listos? ¡Granada! ¿Queréis saber quién pasa a la final con Proy? ¡Sí! ¡Así me gusta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hay tu de empate! Pero nada, para los que no estáis puestos en esto, habréis visto que uno de los jueces ha hecho así, ¿verdad? Eso significa que él no lo tiene claro. Ha sido Morales, ¿no? El hacedor del signo, de la X. Eso quiere decir que Vincent y Fobes se desentienden ya. Una salida por Bigoy y solo Morales decidirá quién de los dos pasa a la final. ¿Cómo lo hacemos, chicos? ¿Moldao primero o Culacas? ¿Moldao mismo por aquí? A Moldao parece que le da igual, está fresco como una rosa. Un tío es de Málaga ahí. Un Rubial es de Málaga. Reggaetón, reggao. Reggaetón viene por aquí. ¡Ok! Segunda semifinal, desempate. ¡Culacas contra Moldavo! ¡Culacas contra Moldavo! ¡Culacas contra Moldavo! ¡Dля no me de los dos! ¡Dla de Moldavo! ¡Dla de Moldavo! ¡ göstvereством Budapéa! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! No cambiaría por nada del mundo estar en el pellejo de morales. Él tiene la decisión de la noche. ¿Culatas? ¿O volgado? En su cerebro resuenan las palabras que él aprendió. ¡Contamos hasta tres! Para saber, el segundo finalista del Red Bull, Bisiwan Granada-Saifers. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Una! ¡Una!